Saludos a todos y bienvenidos al segmento favorito de muchos en DeportesTelemundo.com ¿Realidad o Fantasía? Una nueva semana y unos nuevos temas, Jesse, que ponemos como es habitual a consideración de nuestro público en DeportesTelemundo.com Y comenzamos con el fútbol. ¿Fantasía o realidad que las chivas todavía pueden clasificar a la liguilla? Bueno, matemáticamente es una realidad. Viéndolo futbolísticamente es una fantasía. Se han quedado con apenas 16 puntos. Es verdad que quedan 9 en disputa, pero el Guadalajara tiene este fin de semana el clásico tapatío en el Estadio Jalisco frente al Atlas, que es el sublíder de este torneo clausura. Va a cerrar visitando al campeón del fútbol mexicano Solos, que acaso llegue a su última jornada con la necesidad de sumar y ganar el partido para clasificar a la liguilla. Y en el Interi, en la pantalla de Telemundo, va a jugar frente a los Gallos Blancos de Querétaro, que podría ser la opción que sobre el papel se ve más factible, teniendo en cuenta que acaso Querétaro para la penúltima fecha ya esté matemáticamente descendido. Puede ser, sin duda, una fantasía pensar que pueda clasificar a Jesse, pero ya sabemos cómo se maneja este tema de los puntos en el torneo clausura del fútbol mexicano y a lo mejor se puede convertir en una feliz realidad para los aficionados del equipo del Guadalajara. Hablemos de boxeo, realidad o fantasía. ¿Puede ganar Austin Trout por puntos, si es que se da la pelea sobre el final, al Canelo en San Antonio? Esa es muy buena pregunta y la han hecho muchos aficionados. Me parece que les sería bastante difícil ganar por puntos, dado al gran fervor que va a haber en el Alamodon para este combate. Más de 40 mil aficionados, después que agreguen unos asientos que habían prometido agregar antes del combate. Casi todos van a ser hispanos y todos van a estar a favor del Canelo Álvarez. Y por otra parte, ya en el pasado históricamente hemos visto unas decisiones un poco raras allá en Texas. Nada en contra de la comisión de Texas ni de los texanos, pero en el boxeo las cosas a veces son así. Me parece que Austin Trout casi casi está más obligado a hacer una victoria por knockout que ganar una decisión unánime que esté un poco pegada. Porque por ahí es donde se complican las cosas y de repente aparece una decisión dividida, un empate mayoritario. En fin, hay muchas cosas que pueden salvar la situación. Una decisión que puede ser acaso polémica. Ya sabe que si quiere que toquemos alguno de los temas que usted mismo propone, puede visitarnos aquí en deportestelemundo.com. Nos reencontramos la próxima semana con más Realidad o Fantasía.